¡Vamos al centro! La fase previa a la gran maratona. Hoy día estamos empezando el mes del corazón. ¿Qué queremos? Cuidar el corazón y promover una vida saludable con ejercicios y con buena alimentación. Y agradecer también entonces a la Fundación Salud Corazón de la Sociedad Chilena de Cardiología con todos sus directivos aquí presentes. Este mes del corazón, que es el mes de agosto, básicamente quiere educar y transmitir que las enfermedades del corazón son las enfermedades que más matan. Uno de cada tres chilenos muere por enfermedades cardiovasculares. Y lo importante es que son todos prevenibles. ¿Cómo se previenen? Corriendo, haciendo ejercicio, comiendo sano, controlándose las enfermedades como hipertensión, diabetes, cuidando el peso, etc. Y esa es la información que queremos darle porque siendo las enfermedades cardiovasculares la primera causa de muerte de los chilenos son claramente evitables y mejorables. O sea, los 2.000 inscritos. 2.000 inscritos. ¿Y el recorrido este que tienen, en qué es? Es de 2.5 acá bajadito hasta Central, ida y vuelta. Y el otro de 4 kilómetros hasta la Rotonda de la Farfara, para acá. Ha partido la corrida. Caminando, muchachos, caminando, caminando. Tiene que pasar primero la camioneta. No puede. No puede. No puede. No puede. Es un recreativo, así que no voy a buscar. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Uno! Todos corren niños, a ver eso. ¿Tiene o no? Permiso, amigo. Sí, para la santa. Ahí está, ahí está. Ahí nomás, porque están separados. Lleve dos, lleve dos, ya. Lleve dos. Dile que alcance a todos, por favor. Sí, de a poco. Uy, se llevan como de 10. Sí, de a poco. La idea es que alcance para todos. ¿Cuántos kilos de fruta más o menos repartieron hoy día? Naranjas, ¿cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Cuatro mil frutas. Cuatro mil frutas. Cuatro mil frutas. Cuatro mil frutas. Oye, de a poco.